¡A que nos entreguen nuestro nuevo depa! Bueno, subimos el segundo episodio, ¿quieren? Este es el cuarto del Dolce Baby. ¡Hola, hola, hola! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog. Hoy es un día muy especial, muy, muy especial. Solo miren la cara del mister. Está muy concentrado, porque hoy, hoy lo amerita. ¿No es cierto, mister? No es cierto, mister. ¿A quién amas tú? Yo te amo, hijo. Se cumplen muchos sueños el día de hoy. Número uno, es una noticia que ya les di, que hoy empieza a estar a la venta mi libro. Si es que no saben de qué estoy hablando, chequen el video completo aquí arribita. Lo subí el domingo, pero sí, mi libro ya está a la venta. Mi libro, no voy a entrar en más detalles de eso, porque realmente hablo mucho de eso en el video, así que solo vayan a chequearlo. Y lo otro es de que hoy con Jaime estamos yendo en unos minutitos a que nos entreguen nuestro nuevo depa. ¡Brother, mi nuevo hogar! Jaime, vamos a construir un hogar en ese lugar. Eso rima. Miren esa carita, por favor. Miren esta carita. No puedo concentrarme contigo tan lindo. Pues sí, jodale un beso a tu madre. Pero me das besito. Bueno, así es. Como les decía, hoy tenemos que ir a la entrega. Ojo que hoy no nos mudamos. Hoy nos van a entregar al departamento. Es un tema como que legal y de orden. Tenemos que ir a chequear que efectivamente todos los sacados estén bien. Todas las puertitas, cada cajón, cada cosa. Todo esté perfecto para que nosotros firmemos que nos lo entregan. Y ya nos vamos a estar mudando todavía en un par de semanas, porque Jaime viaja hoy en la noche. Y todavía tenemos que conseguir cama, refrigeradora, terma y cosas necesarias para poder mudarnos. Así que aún no nos mudamos. Pero vamos a ir a recibir el depa por primera vez. Jaime nunca ha entrado. Yo sí entré una vez para ver el tema de los acabados cuando fui con mis amigos arquitectos porque pedí un permiso especial. Pero Jaime nunca ha entrado hasta ahora al departamento. Lo he visto en planos nomás. Nunca ha entrado. Es la primera vez que he entrado. Así que va a ser un momento súper, súper especial. No saben lo que nos ha costado. Ha sido un súper sacrificio tener este sueño, esta casita. Cuando empezamos a planear lo de tener un departamento, ni siquiera se pedíamos planeado casarnos todavía. Simplemente pensamos en que así nos mudamos juntos. Y al comienzo consideramos alquilar. Pero luego nos dimos cuenta que no vamos a estar desperdiciando plata en algo que no es nuestro. Y que digamos, esa plata si alquilas algo, la plata como que se va y se fue. En cambio queremos invertir en esto porque es como que nuestra casa a largo plazo. Y al comienzo dijimos, ya, compramos algo chiquito, como que para los dos, y nos mudamos ahí. Y dijimos, brother, igual no tenemos mucha plata, así que vamos a tener que pedir un préstamo para poder pagarlo. Y si es algo chico, igual vamos a tener un préstamo. Entonces, ¿qué tal si de frente ya invertimos en uno que puede ser nuestro hogar a largo plazo? Y fue como que sí, hagámoslo. Y bueno, estuvimos en toda la búsqueda, en toda la búsqueda, en toda la búsqueda. Y así es como literalmente llegamos a este proyecto y lo compramos realmente en proyecto. Fuimos los primeros en comprar en este edificio. Y hace casi dos años. Literal, hace como dos años. Y recién lo empezaron a construir en junio del año pasado. Y ya está terminado. Es más, dicen que hay un par de personas que ya se acaban de mudar el edificio, como que le entregaron el fin de semana y ya, ya se mudaron. Nada, pues estoy súper emocionada. O sea, esta es mi casa. Aquí es donde voy a construir un hogar con Jaime el resto de mi vida. En teoría. Así que, digo en teoría porque qué tal si me mudo, ¿no? Porque no creo que va a ser con Jaime. Con Jaime de ley. Jaime ya se fregó porque Jaime está todo comido para siempre. Vamos a ir a nuestra nueva casita. El mister no me va a ver porque él solo llegará cuando nos mudemos, hijito. Y ya te verás la noticia cuando estemos allá. Acompáñenos si quieren ver cómo es nuestro nuevo depa. Y recuerden que está vacío todavía, pero estoy súper emocionada como arquitecta. Es un momento también clave en mi vida. Y yo fui bien piqui a la hora de escoger, ¿ah? Entonces escogí un edificio que me encantaron los acabados, que me gustó la distribución. Muchísimas cosas. Me encantó también la ubicación, todo, pero fui bien pesada con la fachada, con los acabados, con todito, todito, todito. Así que encontré este. Me encanta. Es realmente la cosa más linda que encontré y estoy demasiado feliz. No saben cómo estoy entusiasmada. Esperaba este momento por dos años desde que compramos el bendito departamento. Vamos, vamos, vamos. Jaime ya debe estar a punto de llegar por mí junto con mis dos amigos arquitectos Claudio y Mónica, que con ellos estamos viendo todo el diseño de interiores. Fueron conmigo a la facultad y aparte tienen un estudio de arquitectura. Así que si estarían interesados en ver algunos de sus proyectos y trabajar con ellos, les voy a dejar la información de ellos también abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, a esperar a Jaime y a por el departamento. Jaime ya está llegando. Ay, este ascensor no se abre. Y digo, no baja, me estresa. Mira, el tin truco. Tengo que apretar que se abra, que se cierre de nuevo y ahora debería bajar. Ahí está. ¡Ya quiero mudarme! Bueno, estamos bajando ahorita en el ascensor. Nos subimos al carro que Jaime llegó a recogernos y nos vamos a decir el depa. ¡Hola, Goy y esposo! ¡Hola, hola! ¡Nos vamos a recibir nuestra depa, mochita! Así es. ¡Al fin! ¡Después de dos años! ¡Yay! Te quiero dar besito pero estás manejando, así que dale. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sí! Ya vamos a llegar a nuestro alchegar, Goyni. Y entramos al estacionamiento. Me gusta que sea muy iluminado. Jaime está estacionado en el sitio de visita porque nuestro sitio es afuerita y parece que todavía están con unos tomas de construcción ahí y todo. Entonces, hemos estacionado aquí por mientras. ¡Goyni! ¡Estamos en nuestro edificio! Y dice que acá está el ascensor. Acá está el ascensor. ¿Quieres ir por esas escaleras? Obvio. Y ahora vamos por esas escaleras. Lo dice el que no ha hecho ejercicio hoy día. No, mentira. Sé que se ha hecho ejercicio. ¡Te creo! No tienes que enseñarme todo por el watch. Te creo. Ahí está, ahí está. Yo he hecho más que tú. 143%. Yo he hecho más que tú. Creo que tienes la baia un poco baja. Así es que ya se ha hecho 143%. Llegamos. Estamos en el piso 1. Miren qué bonito es el piso del lobby. Está bien bonito. Está bien bonito, ¿no? ¡Qué lindo se ve el jardincito allá! Y nuestro depa está aquí. ¿Aquí? ¿Y estará abierto? ¿Nos dejará pasar? ¿Cómo haríamos? Miren, acá hay jardín. Estamos esperando a la... Este es el lobby. El lobby está muy bonito. Y acá está el otro jardín. Y nuestro depa vecino. Nuestros vecinos. Me pregunto quién vivirá ahí. Haremos un episodio en otro momento. Los dolce vecinos. Bueno, esperar a que vengan para abrirnos, pues, ¿no? Sí. ¡Caballero! ¿Entra a mi pie? Sí, sí, ¿no? Gracias. Tienes que abrirlo bien. Bueno, yo lo vendo. Eso ya será. Buena. Toma. Uy. ¿Estamos listos? Sí. ¡Aquí vamos! ¡Nuestro jardincito! Nuestro hogar Gordy. ¡Ay, me encanta el color de la terraza! ¿No? Se ve lindo. Está linda la terraza. Y ahí es para la parrilla. Con protección... Acústica. Sí, es lo que pedimos. Aquí es donde vamos a hacer nuestras parrillas, ¿no? Mojito. Sí. Bueno, tú vas a hacer las parrillas. Este es el dejo a lo que han dejado para poner la parrilla. Así es. Eso entiendo. Parrilla grande. Sí, acá se puede diseñar algo. Algo cool. Con caja china y toda tu cosa así pro. No, porque... No te da... Creo que no te da para poner acá la caja china. ¡Ay, qué guapiestas, güey! No, pero tengo una caja china chiquitita y la puedo poner acá. Ahí está. ¿Ya ves? Todas las soluciones. Han visto. Y esos son todos los pisos de arriba. ¡Hola, gente! Nuestra cocina. Nuestra cocina abierta. Mira, hay que usar el baño. Miren qué lindo. ¿En verdad vas a usar el baño? ¡Oh, yo tengo que probar todo! Ok. Está bien. Miren qué lindo es el piso de la cocina. ¿Han visto? Miren esto. Es demasiado ché. Estos son mis texys zapatos. Amigos, hola. Esperen. Se les van a dar sus bolsitas para los pies. ¡No pasen! ¡Qué bonitas zapatillas, Shanshi! Money, love. Tus bolsas de los pies van con tu casaca. Bienvenidos a mi hogar. ¿Primeras visitas? ¡Es cierto! Bueno, yo soy mi primera visita también, así que... Somos todas nuestra primera visita. La primera visita. Miren qué sexy mi esposo ahí parado con sus bolsas en los pies. ¿Qué estás haciendo? Aquí podemos explicar. Esto puede ser nuestro... Y cuando yo vi, nego, Eni. Me encanta el tono rosado que hay en la terraza. Es más bonito el tono. Yo no lo planeé. Yo no lo escogí. Te juro, el otro es igual. Mira, ¿ves? El otro es igual. El del vecino también. También le cambió al vecino. También. No mentiras. Te provoca lavar. Eso es bueno. Cuando tengamos que lavar, invitamos a Moni porque le provoca lavar. ¿Por qué fue? Y miren, estas son las escaleras que suben al segundo piso porque nuestra casa tiene dos pisos. Ahí explorando los acabados. Es Melamine, amigos. Es Melamine. Bueno, subimos al segundo piso. ¿Quieren? Bienvenidos al Dolce Studio. Acá va a ser mi Dolce Studio. Mi oficina, slash closet, slash espacio de tocador. Hay un balconcito acá para mirar esa terraza. Querido pueblo peruano. Querido pueblo peruano. No entiendo qué va a suceder, pero está bien. Le mando el mensaje especial. El balconazo. Balconazo. Ok. Ha quedado hermoso, ¿no? Me encanta. Le da una calidez bien chévere el espacio. Una calidez. Recuerden que soy arquitecta, amigos. Recuerden. Acá va a ser el Dolce Studio que tiene la vista a nuestro jardincito de abajo. Este es el cuarto del Dolce Baby, que aún no existe, pero aquí será. Y este es el espacio del closet, que todavía no está hecho. Este es el baño de los cuartos de acá. Y este es nuestro cuarto. Toda esta parte de acá va a ser el closet, que ahorita es un hueco porque vamos a diseñar el closet. Lo hemos pedido así para diseñarlo de nuestra manera. Nuestro baño. Ya está lleno de tus cosas, amor. Aquí va a estar nuestra tele. Allá va a ser nuestro closet. Todavía tienen que crecer las lavandas. Todavía parecen como que suculentas. ¿Cómo sabes que son lavandas? Porque sé que son lavandas. ¿Cómo sabes eso? Porque dijeron desde el comienzo que iba a ser con lavandas. Nuestra casita morchito. Bueno, nos vamos a ver con una rápida vieja para mudarnos, ¿ya? Rometo de encargarme de tener toda lista para mudarnos. Sí. Este es mi esposo y esta es mi nueva casita. Estamos empezando un nuevo episodio juntos. ¿Estás emocionada? Sí. Sí. Prepárense que ahora voy a ponerme arquitecta modón para ver todo lo del diseño. Y prepárate que va a estar precioso. Y si te gustó el video, dale like. Si te gustaría ver más vlogs. Si siempre estás sintonizada a este canal, te voy a suscribirte. También tengo un canal principal que puedes chequear por ahí. Y te lo voy a dejar. Y con esto me despido. Estoy muy emocionada. Esta es mi nueva casita. Gente, de todas tus familias tenemos un nuevo hogar. Adiós, nos queremos. Desvíete, mi amor. Chao. Chao. Estamos en el ascensor. ¿Quieres decir la dirección entonces dices? No. Venía Javier Prado 2020 50 80. Barranco.